Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, yo soy Lucy, me presento para todas y cada una de ustedes y tu amiguita si eres nueva por aquí y no te has suscrito, pues bueno yo te invito cordialmente a que lo hagas aquí vas a encontrar un poquito de todo, maquillaje, haul, tips, reseñas, en fin, un sinfín de cosas como por ejemplo el maquillaje del día de hoy y el atuendo y el peinado y todo eso, hoy los tengo un arreglate conmigo chicas como paletita vamos a estar utilizando esta de Morphe, la 39L, solamente de aquí vamos a estar utilizando 3 sombras, no 4 voy a estar utilizando esta negra, voy a estar utilizando este tono ladrillo como segundo tono voy a estar utilizando este para darle una luz al huesito de mi ceja y este que va en medio de mi párpado móvil miren ese bling bling chicas, a mi la verdad me encantó el resultado, el outfit va a ser de Shein así que pues nada chicas sin tanto más nada que decir, por eso, espérenme, 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 antes de que se me vayan les recuerdo que abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas, a todas mis redes sociales para que me sigan por allá que yo los voy a estar esperando con ansias locas así que sin más nada que decir, vámonos con este tutorial bueno chicas, vamos a empezar, vamos a estar empezando con el primer paso y para mí el primer paso chicas es limpiarnos nuestro rostro completamente yo lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando un tónico y voy a empezar a limpiar mi rostro también en mi rostro voy a estar utilizando esta mascarilla chicas que esta es una mascarilla supuestamente de oro así que es la que vamos a estar utilizando voy a estar utilizando esta esta no tiene ningún nombre de marca ni nada para esto, eso, bueno esta, esta mascarilla me la regaló una señora este así que es la que vamos a estar utilizando vamos a darle una mejor hidratación a nuestro rostro así que la aplicamos y pues está bien empapadita chicas bien empapadita a ver ok la vamos a agarrar y no la vamos a colocar ok no la vamos a estar colocando en todo nuestro rostro ay, está bastante frío ok yo tengo por aquí una ahí donde está espérenme chicas ok yo tengo por aquí esta mascarilla que es para que no se me caiga esta que traigo aquí puesta así que no la vamos a poner y a esta mascarilla chicas yo le voy a dar 15 minutos que dijeron santo pues no chicas pues no ok le voy a dar 15 minutos a esta mascarilla chicas para que este empiece a adherirse a mi piel y que nos de una mejor hidratación así que déjenme que pase los 15 minutos y ahorita los veo bueno chicas ya pasaron los 15 minutos es momento de retirarnos nuestra mascarilla aquí está ya mi cara ya quedó bastante hidratada voy a retirar estos pelitos de aquí no voy a estarme lo esparciendo con los deditos voy a dejar que solo se seque así que este ya va directamente y sin escala a la basura y este chicas lo que hago es obviamente doblarla y lo guardo al refrigerador que tengo aquí para que otra vez que lo vuelvas a usar pues esté fresquecito ok otra de las cosas que también voy a estar utilizando va a ser este bálsamo que este es de la marca Milani y lo voy a aplicar aquí en mis labios este exfoliante me súper encanta se los recomiendo es de Milani ok bueno ya siento que ya este se secó lo que es este el producto de la mascarilla ahora voy a estar utilizando estos dos productos chicas que este es un spray de bueno los dos son spray de la marca Revolution pero este es un nacidamida y este es un hialurónico ácido hialurónico así que primero voy a estar rociándome por mi rostro el ácido no perdón nacidamida ok voy a dejar unos cinco minutos para que se seque lo que es el producto ahora vamos a estar utilizando el ácido hialurónico y lo vamos a estar dejando chicas para que se adhiera también a nuestra piel y este vamos a darle unos cinco minutitos ok ahora me voy a pasar yo con lo que este segundo paso para mí bueno el número uno es el que conlleva toda la preparación de lo que es nuestro rostro ok ahora nos vamos al paso dos que viene siendo todo el maquillaje así que como verán yo ahorita no tengo realizada mi ceja y pues bueno voy a estar utilizando mi jaboncito ya saben que se ha vuelto inseparable para mí y voy a empezar a realizarme mis cejas voy a estarme peinando mis cejas vamos a a realizarme nuestra cejita y empezamos bueno chicas ahora nos vamos a ir con el área de nuestros ojos y yo voy a estar utilizando perenme que no tengo nada nada listo aquí ok voy a estar utilizando este corrector que es de la marca Bisú no me pregunten en qué número así 8 y si no me pregunten en qué número porque no veo pero si es el 8 así que lo voy a estar esparciendo con la yemita de mis dedos por sobre todo todo mi párpado voy a estar aplicando este tape que se me había olvidado chicas aplicármelo pero no lo vamos a estar poniendo ahí ahora lo que yo voy a estar haciendo es que voy a estar agarrando este corrector que es de la marca Lea Girl y voy a estar tomando con mi brocha y lo voy a estar aplicando aquí en mi párpado primero primero aplicamos el corrector y ahorita vamos a sellar ok vamos a estar haciendo un amado chicas así que así lo vamos a aplicar primero ahora voy a estar utilizando una sombra negra cualquier sombra pueden digo de cualquier paleta chicas así que yo lo voy a estar aplicando a palmaditas para sellar ese corrector que ese delineador que acabamos de poner así que a palmaditas voy a estar colocando yo la paletita que estoy utilizando es la de morphe la 39 creo que 39 L ok ahora voy a estar tomando una tonalidad ladrillo de esta misma paletita chicas y voy a empezar a difuminar este borde de aquí muy sutilmente voy a regresar a la tonalidad negra chicas y voy a volver a aplicar en esta parte de aquí siento que se cayó un poquito solamente a palmaditas de esta misma paletita chicas yo voy a estar utilizando un tono como un glitter prensado este que está aquí es en tono plata y lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar aplicando aquí en el área donde pusimos la tonalidad negra la vamos a estar esparciendo ahora voy a estar tomando una brocha este así como angular esta y voy a estar utilizando una tonalidad como beige pero solamente un poco porque estas estas tonalidades si son bien bien potentes de esta paleta y lo voy a estar aplicando aquí en el huesito de mi ceja para darle un punto de luz ok chicas ya llega bueno más bien ya este volví con el otro ojito medio terminado todavía no lo hemos terminado así que ahora nos vamos a ir lo que es al área de mi de mis cachititos y de mi rostro ok voy a estar utilizando este primer que es de la marca elf a mi en particular me encanta mucho este primer lo voy a estar tomando aquí en la yemita de mi dedo y lo voy a empezar a esparcir en esta parte de aquí para minimizar un poquito nuestros poros y darle una ayudadita a nuestra base para que nos rinda más ahora nos vamos a ir con la base y la base que voy a estar utilizando va a ser la super state de Maybelline y lo voy a estar aplicando aquí en mi rostro ok y con mi esponjita húmeda bien húmeda voy a empezar a esparcirlo por sobre todo mi rostro ok ahora me voy a ir con los contornos chicas y voy a estar utilizando este también que es de Maybelline para darle luz a mi rostro y para para mis partes laterales darle una mejor perfilación a mi rostro voy a estar utilizando este de Bisú que este es en el número 15 así que primero aplicamos este en esta parte de aquí y empezamos a difuminar ahora aplicamos Bisú y este contorno yo lo voy a estar haciendo con una brocha y voy a empezarlo a hacer de esta parte de aquí para sellar mi rostro chicas voy a estar utilizando el polvo de Beca y voy a estar utilizando la paletita de Bisú así que aplicamos primero el de Beca y empiezo a sellar esta parte de aquí que lástima que Beca chicas ya cerró su compañía bueno ya está próxima a cerrar para el mes de septiembre Beca ya no va a existir qué lástima yo apenas tengo este producto de Beca y la verdad sí me gustó ahora nos vamos con Bisú empezamos a sellar ahora nos vamos ahí con la línea inferior chicas y voy a estar utilizando el tono ladrillo que aplicamos miren este es el color solamente que por la tonalidad negra obviamente cambió como un tono moradito pero bueno este es el que vamos a estar utilizando primero en esta parte de aquí en mi línea de pestañas chicas se me había olvidado aplicar en mi línea de agua un tono negro así que utilicé este que ay perdón se me caí espérenme este que es de Bisú este así que pues bueno ya lo apliqué ahora nos vamos a ir con la tonalidad negra ok y voy a estarlo aplicando de la mitad hacia afuera en esta parte de aquí y voy a estarlo uniendo con mi V externa voy a estar retirando todo el polvo que tengo en exceso chicas ahora voy a estar utilizando una paletita de Profusion que tengo por estos lados y la voy a estar utilizando como robot así que aplicamos en esta parte de aquí voy a empezar a peinar mis pestañitas chicas con el rímel de prosa ok así ya apliqué un poco de pegamento para mis pestañas chicas ya que últimamente lo he estado haciendo así aplicando el el pegamento aquí en mi línea de pestañas y la verdad me ha gustado ahora chicas este ok me voy a ir con mis cejas y voy a estar utilizando este sellador me gusta poner aún más sellador en mi en mis cejas así que lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí ahora me voy a ir con mis pestañas chicas y me voy a ir con estas que son de mi línea de pestañas que se llaman Olga no quiero unas pestañas así muy muy grandes muy dramáticas ya que quiero que mi que los brillitos de mi de mis ojos este luzcan así que es por eso que voy a estar aplicando estas pestañas que son un poco chiquitas bueno chicas ahora voy a estar utilizando el iluminador y voy a estar este de Ofra y lo voy a empezar a aplicar en esta parte de aquí para darle más bling 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 ahora nos vamos a ir a los a los labios chicas y voy a estar utilizando este lápiz que es de Milani y este es en el número 12 que no sé cómo se llama porque no veo pero sé que es el número 12 y voy a estar utilizando este labial de Bisú que este creo este es en el número 14 creo que se llama Huamantla Huamantla algo así no sé si ahí lo alcancen a apreciar pero es un rojo bien 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 bonito así que no quiero dejar afuera la tonalidad roja en mis labios así que voy a empezar a delinearlos ahora voy a estar sellando mi rostro con esta agua de rosas que también es de Revolution ok chicas por el maquillaje es todo ahora nos vamos a ir con nuestro tercer paso y es el cabello así que yo voy a estar retirándome todo esto la verdad no tenía idea de qué era lo que me iba a hacer en mi cabello tengo muchas ganas de planchármelo tengo ya bastantito tiempo de que no me lo plancho pero pues yo dije ay ahora es el día así que voy a estar utilizando este este spray que es para el calor y lo voy a estar aplicando aquí en mi cabello este lo estoy utilizando este aceite lo estoy utilizando por primera vez de esta marca yo utilizo otro así que vamos a darle la oportunidad a este a ver qué tal sale ok yo primero lo que voy a hacer es que voy a empezar a separar mi cabello para poder planchar bueno chicas así es como quedó mi planchado de cabello los acompañé con estos aretitos el vestido que traigo este la marca SHEIN este vestido se los muestré si no estoy mal en el haul anterior de SHEIN ahorita se los voy a mostrar todo completito así que pues bueno chicas ya estamos listas y así es como quedó también mi maquillaje la verdad yo se los agradezco por haberse quedado hasta el final de esta transformación o de este alístate conmigo así que para mí es sábado y para ustedes es viernes así que pues para ti para mí es viernes también y el cuerpo lo sabe ahorita este pues nos vamos a dar la vueltecita y pues nada chicas pasenlo bonito un excelente fin de semana Dios las bendiga cuídense mucho les mando como siempre besitos cachichurris y nos vemos hasta el próximo video bye bye y Gracias por ver el video.